Música Que lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dices Pasa el tiempo y escucho que eran felices Dicen que si me quisieras estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Que te, que sigo sola y esperando por ti Que no me amo y sigo atada Con tus recuerdos que me encanta Que te, que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides que mi corazón Sigue creyendo que me ama Yo no creo pero escucho lo que me dices Pasa el tiempo siguen juntos serán felices Dicen que si me quisieras estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y que te, que sigo sola y esperando por ti Que no me amo y sigo atada Con tu recuerdos que mi corazón Y que te, que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides que mi corazón Sigue creyendo que me ama Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Yo sé que tú eres feliz Y que de mí ¡Ay, qué doy, gracias!